Las parlanchinas en los Cádiz, o sea, los que ayudan a los golfos que van a jugar golf en el campo de golf. No cabe duda que el Jim Romy es un gran juego, ¿verdad tú? ¿Eh? ¿Eh? ¡No hay! ¡Cuidado! ¡Ya basta! Si no nos deshacemos de este tipo, no nos dejará jugar en paz. Tenemos que hacer algo para que ya no nos molesten. Señor, ¿necesito ser un Cádiz? Yo creo que usted ya va a ser un Cádiz. ¡Permite! Sentimos mucho lo que le pasa, señor, pero usted lo que necesita es un Cádiz. Sí, yo creo que lo que necesita es un Cádiz. Yo no necesito un Cádiz. Yo no necesito un Cádiz. Yo no quiero un Cádiz. El número cuatro. Aquí lo tiene. No necesita el cuatro. El indicado es el número ocho. ¿Estás preparando la bola, Boberán? Sí. Ahí viene. Mantenga la vista en la bola. Pegue fuerte. ¿Qué es lo que crees que estás haciendo? Únicamente mantener su vista en la bola. No puedo fallar ahora. Probemos con un gran para un truco, otro truco. A un lado. ¡Voy, go, go, go! ¿Qué pasa? ¡Van a ser un pariño! ¡Van a ser un pariño! ¡Los asintos en pariño! Con calma amigo, no puede fallar Pruebe otra vez Otra, 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 otra Otra, otra, que mal juega Volve al agua, hay que salvarlo pronto, hay que secarlo Hay que darle respiración artificial Sí, pero primero hay que bondear el agua Una, dos, una, dos ¡Hey, tenme el fierro número 5! El fierro número 5, listo ¡Corre! En representación de los miembros del club, siento gran placer obsequiarle este trofeo por su destreza e incubar el cual ¡Bravo, una, bravo! Gracias, después de todo, solo recibo lo que merezco Acá le doy lo que le corresponde ¡Por fin! Sí, por fin gozamos de paz y quietud En este mundo no todo es del color del cristal con que se mira Sí, pero no por mucho más rogar ¡Oh, puta, hola!